En este video vamos a ver la actualización, pues la instalación para Revit 2017 en Windows 7 ya una vez se ha descargado todo el programa de Autodex como trial o como la licencia estudiantil lo que tenemos que hacer, bueno, pues primero configurar, pues ya que se haya configurado y tengan esta pantalla que dice que ya se instaló pues acá lo que hice fue descargar las el Revit y las librerías las que hayan seleccionado inglés y español o inglés los AINs, pues ya se ha configurado los materiales que eso ya lo hace por defecto y las medias y altas, pues las texturas los AINs, todo esto ya viene por defecto material y métrico y esto también, una vez pues ya tienen todo esto ya está bien configurado el producto pues la descarga en instalación y que ya pues tengan en su disco duro pues el el archivo que es un archivo SMB que es el que se genera para poder instalar el programa entonces finalizamos esto y pues GINAB nos va a pedir pues que según la licencia que tengamos pues nos va a pedir los datos de la licencia para poderlos utilizar en cambio, pues es una trial pues solo va a pedir, no va a pedir nada pero si ya es para una licencia de dos años o tres años que es la estudiantil pues ahí sí nos pide los datos entonces lo que hacemos es pues abrir el Revit y mientras nos abre pues voy a escribir los pasos que se necesitan para para configurarlo y que quede pues ya usable que quede para empezar a trabajar pues ya lo mismo que hemos hecho en las otras versiones de Revit y pues según lo que ahora en Revit 2017 pues la interfaz un poquito pues cambian cosas sencillas pero pues siempre tiene que configurar ciertas cosas sobre todo la gente tiene mucho problema con las familias y con los pads de las librerías y los materiales porque si no se descargan bien pues nos va a pedir el nos va a pedir el no nos va a encontrar lo que necesitamos entonces pues nos dice que necesita la licencia pues que si quiere un trial o si va a usar un número de serie entonces le damos que que vamos a escribirle bueno pues aparte la puedo pausar mientras lo activo que es la pues la solo la estudiantil entonces regresamos cuando ya esté abierto pues el programa que solo es pues darle a abrir aquí está lo que digo entonces nos dice que si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo y pues nos dice aquí bueno y esa parte pues como digo la iba nos dice que una vez la necesitamos activar pues le damos a activar entonces y le da pauso mientras lo hago bien una vez tenemos ya aquí ya la licencia pues ya toda activada que nos dice que es la estudiantil porque esta la estudiantil como funder entonces aquí ya nos sale pues lo que es la interfaz de lo que es del Revit 2017 aquí nos pues lo mismo aquí arriba la parte de lo mismo todo está igual la estructura más y más en video adentro bueno esto si no estaban versiones anteriores que es de incrisis que esto y el resto es igual entonces aquí lo primero bueno aquí podemos de una vez lo que necesitamos las opciones con el nombre 1 esto dice que va a guardar cada media hora esto puede ser cada 15 minutos o también media hora non frequent entonces esto lo dejamos igual y default discipline esto lo podemos dejar en la arquitectura la coordination la interfaz de usuario que todo esto esté marcado porque si no no nos va a salir esto lo dejamos tal cual esto también porque esto lo vamos usando en el trabajo entonces esto lo dejamos igual normal present file sí todo esto está muy bien graphics esto sí es importante porque bueno lo podemos ir configurando porque esto depende mucho de las necesidades pero por ahora dejémoslo así para que no nos vaya a botar ningún problema mientras grabo esto es para la tarjeta gráfica esto está bien todo esto dejémoslo así y file location que esto es lo más importante que digo que la gente siempre falla o que tienen problemas es estos los pads si está el producto bien instalado esto no tiene ningún problema mira aquí está el que necesitamos que es el default US Canada US metric para los que están en Estados Unidos y en Latinoamérica también porque se trabaja en US ese es el arquitectural y aquí están todos todos los templates pero ahí ya está todo seleccionado inclusive los podemos ver aquí está ahí tiene que estar si no está esto toca reinstalar sí reinstalar la librería cancelar porque todo está bien aquí todo esto está bien todo esto está donde tiene que estar porque es la configuración que trae por defecto esto no la gente que tiene problemas con esto pues es porque está lo que digo está la configuración de la instalación o algún problema esto es para el rendering esto sobre todo es para los RPC esto no lo necesitamos por ahora es para los RPC esto check spelling todo esto está en inglés americano si en inglés de Estados Unidos puesto eso está perfecto Steady Wheels muy bien YouTube todo esto top right automatic sí hacemos una automatic para cuando las familias los macros por eso está muy bien no hablen macros bueno esto es un tema diferente para las macros esto hacemos lo tal cual y ya esa es la configuración digamos inicial que tengo que hacer lo otro que se puede mirar ya es cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto un nuevo proyecto o familia si tenemos la familia pues esto tiene que estar en esta ruta program data todo es Revit 2017 familia templates english o english one que es el de imperial entonces ahí está muy bien todo esto está perfecto si hacemos una por ejemplo cualquiera esta tiene que abrir tiene que cargar y sin ningún problema tienen que salir las dos pues estas dos tablas lo que está acá dos tablas de propiedades y aquí está la familia con todas esas propiedades que ahí está todo perfecto ahí se puede empezar a trabajar lo que sea una institución o lo que sea estos paneles tienen que abrir pues con respecto a las otras versiones a veces hay problemas sobre todo con windows 7 pero vamos a finalizarla para ver que todo funciona bien y a otra cosa esto ponerlo en la parte de abajo y también customizarlo eso son todas las lo que tenemos que hacer pues para dejarlo pues al gusto de uno yo lo voy a hacer pues con como lo que yo más uso entonces guardar esto no no sub si line eso tampoco ese tampoco la 3w c team line section no close team line si esto es muy importante y listo hasta ahí ahí esto es lo que más la más básica esta también se puede quitar y ya eso es lo más básico y lo más utilizo y lo que más uso aquí nos quedó ya la figura, entonces vamos al 3D vamos a SD y ahí está, vemos que está utilizando todo lo que le dimos acá en Options, toda la parte gráfica entonces está muy bien, está funcionando funcionamos chip, todo funciona inclusive esto ya se puede renderizar, no, no se puede renderizar porque estamos en familia entonces aquí todo muy bien aquí está todo lo que terminamos esto porque no necesitamos y miramos aquí la configuración ya con un proyecto pues ya trabajado, este pesa 16 megas y es el Rack Basic que es el que trae por defecto 2017 esto ya inclusive los renders son muy buenos porque esto ya trae la configuración de Raytrace inclusive para estas versiones ya se utiliza el Vray, entonces es muy bueno por ese lado, esto siempre lo ponemos aquí este lado y esto, esto es mi configuración porque cada uno le funciona de manera diferente, pero esta es la que yo utilizo y pues la que recomiendo también, entonces esto aquí ya está pues vamos a la planta 1 si tuviera alguna planta aquí electrónica pero aquí ya viene pues con sus colores y ya los renderizados y todo ahora lo que podemos aquí hacer es mirar una cámara para mirar si todos estos materiales están muy bien obviamente este proyecto viene de 1A porque es el de Autodexo entonces ya nos salen todas las vistas todo perfecto, todo mejor dicho todo pan comido como dicen entonces vamos a ver sobre todo estas del campo que es sobre todo para la parte exterior esto es pues como son las 3D entonces aquí ya está todo configurado el Raytrace si yo lo muevo se lo mueve porque ese es el me toca volverlo a cerrar porque ya lo ya la moví no nos permitió hacerle la atrás entonces la cerramos y la volvemos a abrir para no sobre todo yo siempre hago eso para no dañar el pues los proyectos porque son los proyectos que vienen sobre todo se le puede hacer pues una copia de este proyecto guardar como y lo guardan en otro lado para que no si en donde ustedes quieran para que no lo dañe sobre todo y pues aquí ya está todo lo que es bueno no voy a entrar en detalle en todo esto porque de eso son muy extenso simplemente lo que quería mostrar era aquí en la vista pues de que ya trae todo ya listo y que ya queda listo pues para trabajar aquí ya con esto ya podemos empezar obviamente yo voy a empezar a trabajar con pues mis proyectos y mis cosas pues ya lo hago desde este lado empezar a hacer mis proyectos o proyectos que ya tenga por ejemplo puedo abrir una voy a abrir una que ya había creado que está en el escritorio que la tengo por acá que es de la 2014 mira aquí dice y aquí está entonces aquí ya tengo pues una ventanita muy sencilla está incompleta porque no la he terminado pero ya aquí nos nos deja ver inclusive ahí es lo que decía al principio ese antianiele ahí si no es mejor desactivárselo porque es como muy fastidioso eso en Revit no funciona muy bien el antianiele ahí sino que ese es el que mostré aquí en la parte de graphics aquí esto inclusive estas dos se pueden quitar pero por ahora dejémoslas así mientras vemos cómo funciona y ahí ya está la familia con sus propiedades y todo actualizado en 2017 inclusive trae nuevas cosas aquí para creación de familias y todo para parámetros y todo eso ahorita lo lo obviaremos porque eso es parte de otro tema lo cerramos que ahí está y aquí pues ya lo que hace falta mostrar pues ya las librerías todo está todo pues como digo ya está configurado ya si si tiene alguna duda aparte pues es diferente porque pues ya yo aquí puedo iniciar como desde el principio cualquier familia porque lo que decía ya está todo configurado donde tiene que estar que es en Program Data ¿no? y y esto pues los materiales ¿no? aquí los materiales que aquí nos faltó agregarla pues la vamos a agregar que es y aquí no está entonces para hacer eso nos vamos a Manage que es donde están los materiales y esta le damos acá clic derecho y acá ahora sí la podemos abrir y la abrimos que esto ya viene súper actualizado a las últimas librerías pues de 2017 y 2018 ya las últimas pues que no son la maravilla pero son buenas o sea pues es lo que maneja Revit Revit es muy bueno tienen muchas cosas buenas que los materiales cerámica y todas pues las que más uno usa inclusive aquí se ve muy bien se ven que las han actualizado yo hasta ahora lo abro porque yo siempre trabajo en 2014 o en 2012 pero estas son muy buenas se ven que las han actualizado sobre todo para las para la parte gráfica que es lo más importante entonces aquí ya o sea sobre todo cuando uno va a hacer digamos inclusive en esa familia 7 podemos ver los materiales pues para no dañar la que ya tenemos entonces por ejemplo aquí si ya le voy a agregar un material simplemente está por este lado las tengo al revés las propiedades deben de este lado y las vistas a este lado ahí está entonces aquí ya pues cuando vamos a agregar el material pues nos dice que ya esto ha cambiado un poco lo agregamos y por ejemplo cualquier nombre ahorita no nos preocupemos por eso sobre todo es para mirar si si está funcionando el tema de los materiales que eso es lo que quiero mostrar entonces aquí aquí donde están los materiales vamos a ver porque si quiero asignar un material cualquiera por ejemplo este lo duplico siempre toca duplicarlo y se lo asigno en aplicar y ok entonces aquí ya en el default 1 ya puedo seleccionar el que si lo hago en el proyecto o lo hago acá pero puedo aquí reemplazar este asset y puedo coger no sé cualquiera lo importante ahorita es ver si está funcionando ya lo reemplazo le doy a aplicar obviamente es ilógico porque esto es una cerámica y aplicar y SD tendría que mostrarlo pero no lo muestra si entonces vamos a ver que pasa inclusive podemos asignarle a todo para ver que está pasando a como o a esto o a estos tres eso es por lo que siempre este vamos a ver acá aquí es el que nos hace falta asignarle a este y aquí nos muestra obviamente esto es lo que digo es una cerámica esto no pero aquí ya no lo muestra y en realistic no lo muestra como quedaría una ventana bueno inclusive no es tan ilógico es una cerámica bueno puede ser unos bordillos pero aquí ya no lo muestra y si lo cargáramos a un proyecto pues ya los materiales no están funcionando que es lo que quería mostrar que siempre es lo que hace falta lo cerramos y no lo guardamos y listo eso es la parte de los materiales y eso es ahora vamos a ver lo que quería mostrar antes que era para la parte de render aquí me faltó ponerlo eso está en view este lo agregamos acá y aquí lo podemos configurar si lo queremos más acá o más allá pero bueno ahí está bien entonces lo damos y best siempre en hide y aquí para abajo bueno sobre todo hasta acá porque aquí sí le podemos configurar lo que queremos si queremos una región bien todo eso ya es para la gente o sea este video es para para diferente gente que pues ya sobre todo ya tiene ese manejo y es sobre todo para mostrar lo que trae nuevo pero o sea no es tanto para bueno no importa eso es para todo el mundo lo importante es que dependiendo del nivel que esté pues que las cosas se muestren y ya ya no es más eso es todo aquí suena en artificial porque esto tiene iluminación artificial y spring es el equinoccio está bien las luces ahí está todo perfecto porque este proyecto viene 1A Skies no eso no y donde está la configuración que no sé donde está no la veo porque la configuración de Array Trace no la veo esto nos demora por ahí unos 5 minutos entonces lo voy a pausar vean este este es un problema que que está presentando por la tarjeta gráfica en la configuración eso eso no es tan común porque te parece como un cuadro de impresionismo ya tuve el problema con el 2014 pero eso es por la actualización de los drivers y la tarjeta gráfica obviamente el render va a salir así o sea esto está mal pero es porque tiene uno que hacer la configuración para cada pues en el tienen que hacer la configuración para cada programa pues en en la segunda tarjeta gráfica que uno tiene ¿no? básicamente lo que hay que hacer bueno se va a alargar un poco el video pero se puede mostrar para lo que se necesita que es esto básicamente aquí lo que bueno mientras abre dejamoslo ahí cargando mientras va haciendo lo que nadie tiene que hacer y esto esto le dan clic derecho y abren este NVIDIA control panel que yo tengo pues una NVIDIA entonces ahí está no es la mejor la verdad es mejor trabaja con ATI mejor pero aquí mire pero como tengo la NVIDIA pues me toca hacerlo con la NVIDIA porque es la que tengo me tocó utilizar en program settings en caso de que no aparezca el programa que podamos trabajar pues es mejor pues pausarlo mientras hacemos la configuración entonces vamos a pausarlo porque eso no nos va a permitir entonces lo dejamos ahí ya no pasa nada inclusive yo creo que hasta lo deberíamos cerrar y aquí yo tengo otras configuraciones que ya las había hecho para Maxon para Cinema pero la que necesitamos es Revit aquí básicamente es la misma o sea mire esto es lo que tienen que configurarle para que no salgan esos colores raros que se nos vean atrás ahí porque la tarjeta básicamente la tarjeta no es compatible con Revit ninguna tarjeta es compatible con Revit entonces lo que hay que configurarle son estos tres datos Power Management Quality y no más creo que activarle este pero creo que ya al activar este se activa este entonces Power Management y Texture Filtered Quality que es lo que más se utiliza para Revit pues las texturas y inclusive ya nos ya tiene unos activados no sé por qué no me está reconociendo es un error ya tendría que consultar porque aquí ya está ah ya sé que está muy bien pero Quality está bien en caso de que esto pues la primera vez que hago esto porque porque es la primera vez que me la segunda vez que me pasa pero ya con Revit 2017 la cosa es como diferente entonces vamos a cerrar acá esto lo cerramos y lo cerramos también como ya lo tenemos aquí lo que tenemos que hacer es cerrar esto salir de Revit y volver acá a ver si inclusive revisarle otra vez acá y revisarle que todo esté bien porque ya lo había hecho en 2014 y por eso me lo reconoce acá por eso es que ya no lo reconoce pero no sé por qué no estaba saliendo entonces simplemente lo dejamos así ya está salimos y volvemos a abrir Revit como tengo otro consejo cuando tengo la en una segunda pantalla estoy grabando es mejor siempre cuando cierren el programa abrirlo o sea cerrarlo y abrirlo en la pantalla principal porque si no hacen eso cuando hagan alguna configuración de pantalla van a tener problemas eso me pasó y es un fastidio porque el programa queda medio abierto medio cerrado en diferentes pantallas ese es un tema muy complejo o sea toca prácticamente reiniciar volver a abrir hasta que se pueda otra vez a ver entonces volvemos a abrir acá y tenemos que ir otra vez a options y deshabilitar o sea total tal cual toca deshabilitar estas opciones porque no si no la tarjeta siempre nos va a decir que está incompatible que no entonces esto lo dejamos acá esto si smooth lines eso hay que quitárselo esto si lo podemos dejar y alumnavigation during redraw esto re-opening modus is required esto yo creo que también porque igual eso suena cuando se está trabajando o sea directamente sobre el movimiento de las familias entonces eso se puede en algunos casos activar pero esta yo creo que también vamos a dejarla así y volvemos a cerrar y volvemos a abrir y si nos sigue botando error toca deshabilitar la otra también entonces vamos a abrir sobre todo la del exterior que es la que tiene todos los objetos cargados y tiene todo interior exterior o sea las luces interiores exteriores y los materiales exteriores interiores como esta o sea esta tiene la exterior interior y todos los materiales otra cosa que no vi que no he visto y no sé dónde se está configurando vamos a ver acá en custom tampoco edit a ver porque no nos ve dónde nos deja el raytrace no está bueno esa es una duda que para después sirve porque no sé dónde está la configuración de raytrace cancelar pues si ya viene tal vez así por defecto no está en ray mental ray en ray porque esto ya lo trae esto lo debería traer para eso lo instalé vamos a dejarlo en high si o en medium podemos probar sobre todo para ver si ya no está funcionando bien si ese era el problema como digo ahí está ya lo sé porque ya lo había hecho aquí ya nos bota el render lo que es materiales luces todo obviamente el render está en una calidad media no está perfecto y va saliendo pero la duración es lo mejor de Revit que es rápido ya va a 40 es rápido pues no es la maravilla pero tengo que revisar el tema de que no encuentro las donde se asigna la calidad pues del para el Ray Trace porque no no la veo entonces vamos a vamos a pausarla a ver si por este lado pero ya he solucionado el problema ya nos está pues ya lo que es la configuración de Ray 2017 ya está y ya nos sale la imagen ya el resto es exportar guardar salvar todo eso ya es otro tema vamos a mirar aquí en Ray Trace porque no si a ver si al renderizarle ahí o sea el envidia el envidia el envidia mental pues el mental Ray que es el que lo trae nativo pero tiene que tener alguna configuración adicional en en cuanto que se le asigne y se pueda editar porque pues no sé en qué parte está la verdad básicamente aquí se activa pues el modelo como un interactivo pero no no se no se utiliza va a verificar esa parte que no no la encuentro cambiamos otra vez a shader sobre todo siempre uno lo trabaja sin shader bueno listo eso es todo lo que quería mostrar en este video aquí está lo que ya pues se puede empezar a si ya obviamente ya empieza todo a funcionar normal como debe ser los muros todo normal y este proyecto es pronto chévere hacerle algún análisis bueno es un proyecto pues de Revit pues está bien hecho pero pues no es en cuanto al en cuanto al contexto y eso pues bueno tiene todo lo que puede hacer Revit mejor dicho inclusive aquí nos está mostrando algo esto siempre es por la por las vistas por la section box ahí está eso es un error por ese lado y listo eso es todo mi parte les agradezco que todo el tiempo porque igual siempre ya son 25 minutos pero sobre todo también lo hago para yo también pues trabajarlo y mostrar todo lo que pues ya las nuevas porque las novedades de 2017 porque pues si uno sigue trabajando en 2014 pues no pasa nada pero pero siempre sobre todo en la parte de los adings todo esto se va actualizándose y pues toca seguir utilizando y empezar a utilizar las nuevas herramientas pues lo que van dando sobre todo lo que es free source porque pues yo apoyo simplemente todo lo que es free source porque pues es más si lo que es libre pues no toca pagar y es mucho más inclusive por ejemplo Blender es lo que yo más utilizo y Revit también o sea Revit lo utilizo muchísimo pero o sea todos estos programas son excelentes mientras que se sepan usar pero pero el problema el tema de poder trabajar con esto pues a nivel profesional es complejo porque pues todo esto tiene dueño ¿no? en cambio pues con el free source pues trabaja uno como quiere y no tiene tanto problema pues con respecto a vender las cosas que uno hace porque pues Revit toca pues responderle a través de que pues Revit nos permite hacer muchas cosas que las podemos usar pero son de Revit no son nuestras todo es de Revit y bueno cuando es de Revit de Maya o de cualquier programa de Autodesk que son los que yo manejo o los que se conocen los que más son comerciales y nada ya pues esperemos a ver como queda este y con eso terminamos el video porque eso es todo lo que quería mostrar como ese render como ya no sé donde las otras versiones nos dejaba configurar el NVIDIA pero aquí no porque no lo entiendo pero aquí ya ya está todo funcional eso es todo eso es todo gente y gracias pues por el tiempo aquí está todos los volúmen entonces está bueno aquí siempre tiene sus errorcitos el proyecto pero pues nada eso es el tema de otro lado y gracias bueno muy amables y que sigan en Revit que es que sigan Revitando bye